No tengo na' que me marque, no tengo na' que me cante A veces que yo soy como un cookie, o nato como Juan Cartogel No digas lo que siento porque, pues este no me lo quiero joder No me da igual lo que quiero ver, tengo lo que quiero Uh, a veces no tengo ganas de nada, me quedo mirada en la cama Con todos los días miro en la ventana, a ver coño, pero no digo nada Uh, no me mire así, uh, 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 me dibujan así, uh, 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 no me mire así Uh, to' lo sé, no sé qué ganas de, tengo mucho papel, no tengo que me controler Uh, to' lo sé, no sé qué ganas de, tengo mucho papel, no tengo que me controler No tengo na' que me marque, no tengo na' que me cante A veces que yo como un cookie, o nato como Juan Cartogel No digas lo que siento porque, pues este no me lo quiero joder Tú sabes muchas cosas que yo no quiero decir Fotos de tu coro no me paran de salir He tomado tantas cosas y ahora no puedo dormir Pensando en esa mierda que la quiero repetir Si aunque el resto de mi vida yo no quiero morir El tiempo que tu ritmo es imposible hacer su fin Y yo te voy a recorrer lo que te quiero repetir Si hago lo que quiero pa' que vamos a fingir, oh no Uh, fuck, dime qué le puedo hacer Tú contigo no puedo ni ver, oh no Uh, fuck, baby no quiero caer Los míos problemas de ahí ya y ahí también me afirma Me cuento todo, yeah Baby no puedo entender que lo que me quieres hacer Ay, no quiero caer, yeah Si me hago loco, no O si me vuelvo a caer Y me voy a hacer No, no, no Y yo no veo Dios No me dice nada Como si me importara Uh, estoy pensando en Satan Y no puedo fallar Porque a ver quién me paga Yeah Tú te sientes igual Nada de tu amor Ya no, 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 no Fuck, si no lo sale mal No, no, no Nuestra tierra fue bla, no No, 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 no Uh, uh, uh Shut up, man Shut up, man Fuck Tú te lo sé No, no, no sé Qué haces Lo que tengo mucho, man No, no, no No tengo nada Que no lo que No tengo nada Que no lo que Que me cante No sé qué lo que me cueste No, 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 no No digo lo que siento Porque Ay, no, no quiero jugar Ay, no, no No quiero jugar No quiero jugar Porque quiero amar No lo jodan En este mundo Yo lo pude Ay, yeah Así que fuck No, no, no Porque quiero amar No lo jodan En este mundo Yo lo pude Ay, yeah Oh, no No ti trying Oh, no a nivel Oh, no, no No tu ECTRAB family Ái井. Gracias.